Bienvenido a Triple MX, hoy vamos a repasar los 5 mejores hoteles de Puerto Vallarta que tienen todo incluido. Es importante aclarar que los hoteles todo incluido y con buena calificación no son baratos, así que tómalo en cuenta. Por otro lado, si el presupuesto no es un problema, estos son los hoteles que estás buscando. Los precios son variables, así que te recomiendo visitar el sitio web del hotel que te haya gustado para que así puedas conseguir un precio mucho mejor. Recuerda que lo que se reserva con anticipación siempre sale un poco más barato. El primer hotel es el Grand Velas Riviera Nayarit. Este está ubicado en la hermosa Riviera Nayarit. El Grand Velas es un resort de lujo que ofrece una experiencia excepcional para los huéspedes más exigentes. Como descripción general tenemos que este hotel es conocido por sus amplias y lujosas suites, todas con vista al mar y equipadas con comodidades de alta gama. Este resort cuenta con varios restaurantes gourmet que ofrecen una amplia variedad de cocina internacional y local, así como opciones para dietas especiales. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades como deportes acuáticos, clases de cocina, yoga y espectáculos nocturnos. El spa del Grand Velas es uno de los más reconocidos en la región, ofreciendo tratamientos relajantes y rejuvenecedores. En cuanto a precios, el rango de precios por noche varía entre $500 y $1,500 dólares, dependiendo del tipo de habitación y la temporada en cual lo visites. Como hotel número 2 tenemos al Garza Blanca Preserve Resort & Spa. Este está ubicado frente a una playa de aguas cristalinas. Garza Blanca es un refugio de lujo con un entorno natural impresionante. Como descripción general tenemos que este hotel ofrece habitaciones elegantes y espaciosas con vista al mar o a la selva, todas equipadas con servicios de alta calidad. Este resort cuenta con varios restaurantes que ofrecen desde cocina mexicana hasta platos internacionales, así como opciones de comida saludable. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades como buceo, snorkel, clases de cocina y excursiones por la zona. El spa del resort ofrece una amplia cama de tratamientos relajantes y terapéuticos. En cuanto a precios, el rango de precios por noche varía entre $300 y $1,000 dólares, dependiendo de la categoría de habitación y de la temporada en la cual lo visites. En tercer lugar tenemos el IAT SIVA, Puerto Vallarta. Este con una ubicación privilegiada en la Bahía de Banderas, es un resort todo incluido ideal para familias y parejas. Como descripción general tenemos que este ofrece habitaciones modernas y cómodas, muchas con vista al mar y balcones privados. Este resort cuenta con múltiples piscinas, incluyendo una piscina para adultos y otra para niños, así como toboganes acuáticos. Los huéspedes pueden disfrutar de una amplia variedad de restaurantes, bares y cafeterías con opciones para todos los gustos. El programa de entrenamiento incluye actividades diurnas y nocturnas como espectáculos en vivo y eventos temáticos. En cuanto a precios, el rango varía por noche entre $250 y $800 dólares, dependiendo de la habitación y la temporada. En cuarto lugar tenemos al Secret Vallarta Bay, Puerto Vallarta. Diseñado para parejas que buscan una escapada romántica, Secret Vallarta Bay ofrece un ambiente elegante y privado frente al mar. Como descripción general, las suites del Secret Vallarta Bay están diseñadas para el confort y la privacidad con jacuzzis privados y balcones con vista al mar. Este resort cuenta con varios restaurantes Gourmet que ofrecen cocina internacional de alta calidad, así como opciones de cena privada en la playa. Los huéspedes pueden relajarse en la piscina infinita con vista al océano, disfrutar de tratamientos en el spa o participar en actividades como yoga y snorkel. El ambiente nocturno incluye espectáculos en vivo, música en vivo y eventos especiales para parejas. En cuanto a precios, el rango varía entre $300 y $1,000 dólares, dependiendo de la categoría de la habitación y la temporada. Por último, en quinto lugar tenemos el Now Amber Puerto Vallarta. Este está ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Now Amber ofrece una combinación de comodidades modernas y actividades emocionantes. Este cuenta con habitaciones espaciosas y contemporáneas, muchos con vistas al mar y terrazas privadas. Este resort ofrece una amplia variedad de restaurantes, desde comida mexicana tradicional hasta cocina internacional y opciones para niños. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades como deportes acuáticos, clases de baile, espectáculos en vivo y fiestas temáticas. El Spa del Resort ofrece tratamientos relajantes y servicios de belleza para una experiencia completa. El rango de precios varía entre $200 y $700 dólares, dependiendo de la habitación y la temporada. Como podemos ver, este es el más barato de los 5 hoteles que te acabo de mencionar. Así como lo acabamos de ver, todos estos hoteles son resorts de alta calidad, así que por eso los precios. Además de que tiene un montón de actividades que puedes realizar, que si lo tomas en cuenta está muy bien por el precio, porque tienes todo lo que quieras hacer, tienes actividades, tours, lo que necesites y además todas tus comidas, desayunos, bebidas, todo está incluido. Así que prácticamente pagas un precio fijo y de ahí ya tú decides cuánto quieres consumir, qué quieres hacer, porque ya está todo pagado desde un inicio. Esperemos que este video te sea de ayuda para que puedas elegir un hotel de alta calidad si estás decidido a viajar a Puerto Vallarta. Nos vemos pronto con otro video en Tripper MX.